Ha sido triunfo del conjunto Atlético Nacional 3x0 del conjunto de Envigado y hoy con este triunfo el conjunto Verde Paisa se ratifica en el grupo de los 8 y va a pelear las finales del fútbol colombiano Hoy Nacional ha conseguido 3 puntos que lo clasifican y ya matemáticamente el equipo del Verde Paisa disputará las finales del fútbol colombiano Un partido donde Nacional tenía que ganar y ganó Tal vez el hincha de Nacional esperaba que el conjunto Verde Paisa no sufriera tanto Hiciera más goles en el transcurso de los 90 minutos porque llegaron dos anotaciones ya en el minuto final Un conjunto del Verde Paisa que supo darle trámite al compromiso Un equipo Atlético Nacional que no se apresuró No se llenó de nervios sino que salió a jugar su fútbol y salió por un resultado En el minuto 33 el muchacho Chacón pone la primera anotación del partido y le da una tranquilidad del equipo Verde Laga Que tuvo la posesión de pelota un 60% contra un 40 del conjunto de Envigado Pero también hay que decir que Envigado disparó a portería Tuvo inclusive dos intervenciones algo importantes El arquero Aldair Quintana Ya en el segundo tiempo El nerviosismo de la hinchada Tal vez porque si hoy Nacional le llegaran a empatar el compromiso Llegaba a 29 y matemáticamente no estaba clasificado Y el próximo partido es en la ciudad de Cali ante el Cali Seguramente va a ir un equipo con dominamista Porque el equipo tiene competición por Copa Libertadores ante el conjunto de Libertad Y el técnico de pronto haga una rotación Ya con el equipo clasificado Es un equipo que va más motivado Es un equipo que va de pronto más relajado Y seguramente no se va a ver tanto el desgaste Que el equipo va a tener que realizar En el país de Paraguay Cuando afronte su compromiso por Copa Libertadores Ante el conjunto de Libertad Ya sobre los minutos finales El goleador Jefferson Duque pone el 2 por 0 Y en el mismo minuto Este muchacho Andrés el riflecito Andrade Pone la cereza del pastel para un 3 por 0 contundente Bien por Atlético Nacional Que hoy ganó Demostró y se ratificó como primero Y esperemos el verde paisa Pueda demostrar en las finales Que es el rey de copas Querido amigo Hágame saber usted en los comentarios Que tal le pareció este compromiso No siendo más me despido Felicitaciones Dios lo bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima